Hoy me la juego, me cago en la puta Hay tres temas en Youtube España que si los tocas es muy posible que te caigan hostias como panes por todos lados Feminismo, Cataluña y veganismo Pues hoy voy a tratar este último tema porque esto es un videocrítica análisis a un famosísimo documental llamado The Game Changers Documental que está en Netflix, que ha arrasado millones de visitas Y sobre todo, y lo que más me preocupa, una gran influencia en muchísimas personas que se han creído absolutamente este documental Documental que yo odio porque está repleto de medias verdades, de manipulaciones y directamente de mentiras Voy a dividir este vídeo en tres grandes apartados El primero será una introducción, donde nos conoceremos mejor, no, donde voy a preparar un poquito el tema El segundo apartado va a ser un análisis donde veremos las mentiras, medias verdades Una a una, bueno no una a una porque hay muchas pero si las que yo considero o algunas de las más importantes Y finalmente el tercer apartado será una conclusión a modo de cierre Comenzamos con la intro Lo primero que quiero comentaros es algo muy importante así que por favor todos atentos ahora Vendo Opel Corsa en buen estado, interesados chaval Va, lo importante, en serio, es que quiero recalcar desde el minuto 1 Que yo no estoy en contra del veganismo Lo respeto 100%, es una forma de alimentarse, es un estilo de vida casi Que yo creo que es totalmente válido, es una opción Si alguien no quiere tocar productos animales por ética, por moralidad, por convicción Está en su derecho, mientras se cuide, mientras mire un poquito la dieta Y esos déficits que existen con el veganismo, como por ejemplo la vitamina B12 Los supla con una buena suplementación, que además la B12 es muy barata Que cada uno con su vida haga lo que le salga de los huevos Yo no soy de los que piensa cuando conoce a alguien vegano Hostia, debe estar todo el día débil Madre mía lo que se está perdiendo Para nada Yo creo que son personas que pueden hacer deporte, llevar una vida normal Así que este vídeo no es una crítica contra el veganismo Es una crítica contra el documental The Game Changers Que vende la moto de que si te conviertes a vegano Bueno, ellos dicen una dieta basada en plantas Que al final por todo lo que saca en el documental es igual a ser vegano Vas a ser mejor en todo Vas a mejorar deportivamente una barbaridad Vas a ser mucho más saludable Vas a durar muchos más años Que ser vegano es la puta panacea Y esto es una mentira Luego entraremos en profundidad a estos temas Pero lo que aquí, en esta introducción Quiero dejar claro de que esto no va contra el veganismo Sino contra la idea cada vez más extrañamente extendida De que ser vegano es la rehostia a nivel físico A nivel de salud y a nivel deportivo Que es una trola como una puta casa Ya os lo digo ahora, os hago un pequeño avance No vais a ser mejores atletas si no coméis nada de animales Seguramente os quedaréis igual Porque lo supliréis con otras cosas Otro punto importante que me da incluso vergüenza Tener que recalcarlo Pero bueno, aquí está Es que yo no tengo ningún tipo de aprecio a la industria cárnica ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho fanatismo con el tema de ser vegano Y mucha gente, a la mínima Que dices algo que no quieren escuchar Bueno, ya estás pagado por las cárnicas Ya eres un descerebrado Yo no tan solo no tengo ningún tipo de afiliación a la industria cárnica Sino que la critico abiertamente Lo he hecho 30.000 veces Creo que es uno de los principales problemas medioambientales del mundo Hoy en día Tenéis otros vídeos donde explico por qué Creo que comemos demasiada carne Y por supuesto, las carnes procesadas En gran parte son una puta basura La carne procesada no es lo más sano Y desde luego es mucho más sano Comerte una lechuga Que comerte una hamburguesa del McDonald's O del Burger King O un pollo frito del Kentucky Fried Chicken Y si mañana ilegalizaran la carne procesada A mí, vamos, no me darían ningún disgusto Al revés Digo esto para que ya no salte según que gente En plan que tú estás no sé qué, no sé cuánto Para nada Y relacionado con la carne No me digáis Es que tú eres carnívoro No digáis carnívoro No utilicéis esta palabra Porque es incorrecta Yo no soy carnívoro Soy omnívoro Como de todo Carne, pescado, un montón de verduras Un montón de legumbres Y no tan solo yo Es que no hay casi nadie en el mundo Alguna persona, ¿verdad? Algún loco, algún chalao Todos somos omnívoros Porque todos comemos un poquito de todo Y es que el ser humano Biológicamente, genéticamente Aunque ahora salgan cuatro adelantados a su tiempo Que digan que esto es mentira Es omnívoro Y siempre ha sido omnívoro Claro que en la prehistoria Se comía mucha menos carne Porque costaba cazar Porque no es como ahora Que abres la nevera Y dos chuletones te pegan un ostión Antes se tenía que cazar Y a lo mejor Comían carne Una vez a la semana Cada tres días Joder, si lo primero que el ser humano ingiere Al nacer Es un producto no vegano Es leche De un animal llamado ser humano El ser humano es omnívoro Desde los orígenes Porque es una ventaja evolutiva Otra cosa es que haya gente Que por convicción y por moralidad Decida no comer según qué cosas Y repito Esto es totalmente válido Y yo lo aplaudo Yo mismo alguna vez Cuando he visto según qué vídeo Según qué imagen De cómo matan a los animales Para que podamos comer Me ha pasado por la cabeza Decir, hostia Y si paramos esto Ojalá un día Y de verdad lo digo Ojalá un día inventen Carne sintética Creedme que seré muy feliz Dicho esto Vamos al lío ¿Qué cojones pasa con The Game Changers? Para los que no habéis visto The Game Changers Un ultra mega hiper resumen Aunque os recomiendo Que una vez terminado este vídeo No antes Una vez terminado Que os estoy mirando Que estáis en el baño Cagando viendo esto Pues bueno Cuando salgáis del baño Podéis ir a Netflix Si lo tenéis O si no os lo descargáis Y veis el documental Y así podéis también tener Pues la opinión Y podéis entender mejor Lo que os estoy hablando Básicamente es un documental Resumen Una frase Comer una dieta basada en plantas Te hace mejor deportista Demostradísimo 30.000 estudios Es lo mejor del mundo Mucho más saludable La carne es Satanás Y el futuro es ser vegano Básicamente Cuando queráis analizar un documental Es muy importante Enteraros De quién ha pagado Ese documental Porque con una película No importa Porque al final Es una ficción Pero un documental En teoría Como su nombre indica Está documentando Algo que es real Si la persona O las personas O el grupo O la empresa Que ha financiado Ese documental No tiene ningún interés Con el tema del documental Es una buena señal Porque es posible Porque es posible Que sea bastante neutral Pero cuando los que están financiando Ese documental Tienen dinerico puesto En el tema Del documental Huele a culo abierto Huele a culo abierto De esos que no se han limpiado bien Y es lo que pasa con The Game Changers Que está financiado Entre otros Por James Cameron Un director Que a mí me encanta Director De Titanic Avatar Terminator 1 Y 2 Mentiras arriesgadas Peliculón Pues bueno El señor James Cameron Ha invertido La friolera De casi 150 millones De dólares De su propio Bolsillo En una empresa Llamada Verdient Foods Que sobre todo A lo que se dedica Especializa Es en proteína De origen Vegetal Sobre todo De guisante Otra persona que también participa Es Arnold Schwarzenegger Uno de mis ídolos Uno de mis actores favoritos Me he visto 355.000 películas Suyas También es una persona Que ha puesto pasta Y es accionista De una empresa De productos veganos Llamada Ladder De hecho Arnold Schwarzenegger Sale hablando Maravillas De las dietas Basadas en plantas Me hubiera gustado ver Cuando Arnold Era culturista Todos en esa época Iban cicladísimos Bueno Y ahora seguramente también Y comía más carne En un día Que toda África En un mes En ese momento A ver Si también Hubiera dejado de lado Lo animal Y solo se hubiera centrado En plantas Yo Tengo mis dudas De que puedas competir En Mister Olimpia A máximo 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 Nivel Solo siendo Vegano No digo que sea imposible Pero creo que tienes que tener Una genética Si ya para ser culturista Tienes que tener Además de Una buena vena Una genética Impresionante Imagínate Si la proteína Más fácil Más rápida Y más buena Del mundo Que es la animal La descartas Uff Bueno Entendiendo quién está Detrás del documental Ya ves para dónde van a ir Los tiros Lo que voy a hacer ahora Va a ser coger Varios puntos Que a mí me han sorprendido Que considero que son Medias verdades Que hay un montón O mentiras Y los voy a comentar Aquí con todos vosotros El documental Empieza ya Con una bomba De relojería Que me cago en la madre Que los parió a todos Afirma Tajantemente Que los gladiadores Eran Veganos Con dos cojones Dice que hay un estudio Que hace un análisis isotópico De elementos En los huesos Hay poco de animal Y mucho de vegetal Este hecho Según ellos No se basa En un estudio Científico Como dicen Se basa en un texto Que un periodista Llamado Andrew Carrey Hizo para una revista americana Llamada Archeology En este texto Que os dejo En la descripción del vídeo Por si lo queréis leer Es en inglés Pero bueno Sois inteligentes Y seguro que Podéis con todo Coño Lo que dice es que Se hizo un análisis isotópico A los huesos Y se encontraron Más elementos Vegetales Que animales Es decir Que para donde van los tiros No es que fueran Veganos Es que comían Más De vegetal Que de animal Y esto es normal Tenemos que recordar Que los gladiadores Eran prisioneros No eran mega estrellas Del rock Eran putos Prisioneros Que tenían la oportunidad De salvarse Luchando A muerte Tócate también tú Los huevos Con los romanos Cracks totales Y lo que comían muchísimo Era cebada Para engordar Se sabe que los gladiadores Eran muy gordos Porque la grasa Les protegía De los cortes Por si fuera poco Hay evidencias también Por análisis isotópico Que los gladiadores De tebas Tenían mucho azufre En los huesos Lo que significa Que comían pescado Que era un alimento En ese momento Y en esa zona Muy asequible También hay textos Históricos Donde se relata Que uno de los premios Para los vencedores Era carne Y queso Es decir Que los gladiadores Comían poca carne Es una realidad Absoluta No porque no quisieran Sino porque No podían Pero de aquí A extrapolar Tenían una dieta Basada en plantas Y por eso ganaban Eso es absolutamente Falso Así que empezamos fuertes En el documental Que está muy bien realizado Se tiene que decir la verdad Es muy espectacular Está muy bien editado Es un documental De calidad Y eso precisamente Ayuda A la manipulación Pues en el documental Salen muchos deportistas Que aseguran Que desde que Han dejado de lado El producto animal Y solo van Con una dieta Vegana Basada en las plantas Han mejorado Diametralmente Sus marcas Su fuerza Su resistencia Y saltan al próximo tema Es decir No te hablan De si han habido Cambios de entreno De como duermen Estos deportistas ahora Si ha habido Algún cambio emocional Frecuencia de entreno Yo que llevo muchos años Bueno ahora estoy lesionado Y no hago Pero muchos años Haciendo pesas Soy perfectamente consciente De que hay 30.000 elementos Que si tú varías Cambia todo Tú no puedes afirmar Categóricamente Algo Si no Aíslas Este algo Y esto señores Se llama El método Científico Cosa que aquí Se lo pasan Por el foro De los cojones Hablando de deportistas Voy a quedarme Con dos casos Aparece Patrick Baboumian Espero decirlo bien No es fácil Que es un Strongman Exculturista Que se ha convertido Algo así como En el abanderado De los tíos Que son muy fuertes Y son veganos Porque él Desde creo que El 2011 Es vegano 100% Y tiene mucha fuerza Y es cierto Tiene mucha fuerza Lo malo Es que el documental Te lo vende Como el hombre más fuerte Del mundo Como un ser De otra galaxia Pues mis cojones 33 Patrick Baboumian Es un buen Deportista Pero no es Ni de élite Sus marcas Son buenas Por supuesto A mi me coge Y me manda a Venus Vamos Que no regreso En la puta vida Pero tu comparas Sus marcas Con la de los mejores Del mundo Y no se pueden comparar Os recomiendo 100% Un vídeo De un canal Que me encanta Que se llama Strongman Tarraco Que habla De The Game Changers De hecho Os lo voy a poner En la descripción Del vídeo Ya veréis Que coincidimos En muchas cosas Pero es que pensamos Casi lo mismo En este tema Del documental Y él es un powerlifter Ex-strongman Vive de esto Vive del hierro Y explica muy bien Por qué Patrick Baboumian Es un buen deportista Por supuesto Que es muy fuerte Pero ni mucho menos Es un top mundial Para nada Luego está el tema De que muchas de estas Competiciones de fuerza Y esto por desgracia Es una realidad No tienen un control Anti-doping ¿Qué significa esto? Que puedes ser vegano Vamos 100% Pero puedes ir Chutao Hasta aquí Luego te sacan A Nate Diaz Que es un luchador De MMA Un crack De la UFC Y cómo se prepara El combate Contra Conor McGregor El primer combate Contra Conor McGregor Que ganó Nate Diaz Te venden ahí En el documental De que la victoria De Nate Diaz Contra Conor McGregor Es porque es vegano ¿Pero qué me estás contando? Ganó Porque es muy bueno Nate Diaz Pero hostia Obvian por completo Que Nate Diaz En ese momento Tenía un récord De 18-10 Es decir Había perdido 10 veces Es buenísimo Por supuesto Pero no es ningún Superhombre Que se tiene que decir una cosa Pocos meses después Conor McGregor Venció en una revancha A Nate Diaz ¿Qué pasa? Ahí ya no funciona El superveganismo Las plantas Las plantas Ya no te dan Ese poder Máximo Resumiendo Todos estos deportistas De élite Que aparecen Son anécdotas Porque son personas Ultra mega Talentosas Que podrían comer Un guisante al día Y seguramente Ya serían mejor Que el 95% De la humanidad Porque son personas Que han llegado A lo más alto No son casos Que se pueden extrapolar Al ser humano Normal Son anécdotas No ejemplos científicos Como quieren venderte No puedes afirmar Que algo es mejor Que otra cosa Cuando le ha funcionado A un tío Que ya le funciona Todo Dejemos los deportistas A un lado Vayamos con el tema De la proteína En el documental Intentan convencerte De que la proteína animal Y vegetal Más o menos Es lo mismo Ponen un ejemplo De que un sándwich De manteca de cacahuete Tiene las mismas proteínas Que un filete Que por cierto Es un filete Muy pequeñito Y esto a nivel matemático Puede ser cierto Pero es una media verdad Por dos grandes razones Para igualar las proteínas Entre animal y vegetal Tienes que comer más Y con el ejemplo Que ponen De la manteca de cacahuete No os podéis ni imaginar La de calorías y grasa Que tiene la manteca de cacahuete Y no tan solo está el tema De que para igualar La proteína animal Tienes que comer mucho más También está el tema De que la proteína animal Y esto es un poco más científico Y es un coñazo Lo podéis buscar por internet La proteína animal Tiene los nueve aminoácidos esenciales La vegetal No Si eres vegano ¿Puedes solucionar esto? Por supuesto No es ningún drama Tienes que combinar Por ejemplo Una muy buena combinación Es arroz con legumbres Pero tienes que buscar combinaciones Es decir No es lo mismo La proteína animal Que la proteína vegetal Que te lo puedes acabar Combinando y currando Para comer E ingerir la misma cantidad De proteína Totalmente Pero es más complicado Si solo Vas con proteína vegetal No vendáis la moto De que es lo mismo Un filete Que un bocata Así de grande De manteca de cacahuete Súmale el pan Que el pan también Es una de calorías Que flipas Porque es mentira Luego hablan del zumo De remolacha Como si fuera un producto Mágico Que te lo tomas Y bueno Eres superman 4.0 El zumo de remolacha Es bueno Claro que sí Es rico en óxido Nítrico Que sí que está demostrado Que mejora El rendimiento deportivo Por ejemplo En las pesas Pero es que la carne También tiene óxido Nítrico Y funciona exactamente Igual Cosa que Obvian por completo En el documental Es que en este documental Está lleno De estudios Donde te enseñan Solo lo que les interesa Que existe Claro que existe Pero te borran Todo lo que no les interesa Y esto no puedes hacerlo Si muestras un estudio Muéstralo todo Los pros Los contras Game changers Es una comida de coco Que flipas Otro experimento De art attack Que se sacan de la manga Dan unos burritos Atletas Unos de carne Y otros vegetales Le sacan sangre Centrifugan esa sangre Y el plasma De los que han comido carne Está como turbio De ahí afirman Categóricamente Que la carne Afecta negativamente A la función endotelial De las arterias Que es la capacidad Que tienen De dilatarse Y esto No es así Primero Los atletas Omnívoros Del experimento Son habituales Consumidores De fast food Reconocido por ellos mismos En el propio documental Por lo que Su salud Ya de entrada Será peor Después Se obvian Todas las otras Variables Que pueden influir En la calidad Del plasma sanguíneo Como por ejemplo Las horas de sueño El ejercicio diario Las condiciones genéticas Las enfermedades previas Etcétera Finalmente El resultado Se debe En gran parte A la cantidad De grasa Que tienen Los burritos Carnívoros Si el burrito Vegano Por ejemplo Hubiera estado repleto De almendras Que tienen Una cantidad Muy elevada De grasa El resultado Hubiera sido Parecido Al del burrito Con carne Resumiendo Se vuelven a pasar El método científico Por la huevada Cierro aquí El apartado Dos De este vídeo Que me estoy enrollando Quería que fuera largo Pero es que Se me está yendo De las manos Y va a ser un vídeo Demasiado largo Pero bueno Es lo que hay Si os gusta Lo veis Y si no Pues mirabais Recortando Espero que no Vayamos A las conclusiones Último punto Del vídeo Habría muchísimas más cosas El documental Que comentar Pero quedaros Con esta idea Cogen solo Lo que les interesa Y rechazan Absolutamente Todo lo demás Está lleno De medias verdades Y esto es Una pena Porque confunde A la gente Y les vende una moto Que realmente no es Primera conclusión Básica Ser vegano No es La panacea Universal No os va a curar Los males No os va a convertir En super atletas No Es un tema De convicción personal De ética De moral No os convirtáis En veganos Por un tema deportivo Porque os vais a llevar La decepción De vuestra vida ¿Qué pasa? Que ponen a un tío Vegano Que gana A un omnívoro Ok Y los millones De omnívoros Que cada día Vencen En 30.000 categorías A los veganos Entonces ¿El que quedamos? Pero igualmente Esto no es una competición Que es lo que me da rabia De The Game Changers Ser vegano Es algo personal Tú no tienes que Convertirte en vegano Porque quieres ser mejor Que alguien Tienes que hacerlo Porque te apetece a ti Porque te gusta Porque no quieres que animales Mueran Por las razones Que sean Cuidado Una cosa muy importante La carne procesada Es mala Sí La carne procesada Es una puta mierda Y tendríamos Que evitarla Comemos demasiada carne También es cierto Comer verduras Es buenísimo Es que No me jodas Si me das elegir Entre comer todo el puto día McDonald's Y mierdas así Y comer solo verdura Ser un vegano 100% Es mucho mejor Ser vegano 100% Es que lo que no puedes hacer Es comparar La dieta omnívora De un tío que come Como el puto culo Y compararla Con cualquier persona Vegetariana Incluso O vegana Por supuesto Que se va a sentir Mucho mejor Y va a estar Más sana La persona vegana Pero coge A un tío omnívoro Que coma de puta madre Que tenga una dieta Equilibrada Y coge A un tío vegetariano Flexitariano Vegano Y compara Ahí está la comparación Lo que me da un poco de miedo Es como esta corriente De fanatismo vegano Que están haciendo En los últimos Meses Años Desde luego Documentales Como este No ayuda Que han creado Como una especie De dictadura Y de superioridad moral Contra los que no somos Veganos Somos omnívoros Que al final Es lo que el puto cuerpo Nos pide Yo no os juzgo Y me parece genial Lo que hagáis Y las dietas Que os hagáis Pero no me tengo Que sentir mal Por ser omnívoro Por ser lo que Biológicamente Soy Tampoco yo me voy a sentir Superior a un vegano Pensando Fua lo que estoy disfrutando De este chuletón Y mira Este aquí con Su verdurita No Porque ya le gustará a él O él sabrá Por qué hace esto Yo también sé Por qué hago lo mío Ni mejor ni peor Simplemente son opciones Diferentes Pero me toca los cojones Esta especie De superioridad Que puedo entenderla A nivel moral Porque sí que ahí Tengo dudas De si realmente Estoy haciendo bien Pero no me toquen los cojones A nivel deportivo O a nivel de salud Un tío que coma Equilibradamente Está tan o más sano Como el más vegano Del mundo Que tiene que suplementarse Para complementar Lo que le falta Así que tan perfecto No es Luego avisaros De dos cositas La industria vegana Se está convirtiendo En un puto mastodonte Un gigante Que no será muy diferente A los McDonald's O a las compañías Así Hay muchos productos Que están en los supermercados Que se llaman Veganos Healthy Que son peores Y menos saludables Que los de origen animal Que no os engañen Un donut vegano Es igual de puta mierda Que un donut De toda la vida Aceites de mala calidad Muchísimas calorías No os interesa Si es que lo mejor De ser vegetariano Vegano Ya está inventado Lo verde Lo verde es lo sano Y todos Repito Tendríamos que comer Mucho más verde A mí no me gusta Y me esfuerzo A comer verdura Porque es sanísima Recomiendo a todo el mundo Que añada verdura Que añada legumbre Que añada producto verde A su dieta Sea del tipo que sea Y finalmente Para terminar Relacionado con el tema De la industria vegana No os fiéis De las empresas Que están saliendo ahora O de los gurús Del veganismo Porque no Son altruistas ¿Tú te crees Que James Cameron Ha puesto 150 millones De dólares Por altruismo? Oye Si realmente es así Que los done No que los invierta En una empresa Para recuperar beneficio Chicos Estamos en un mundo Capitalista El tema vegano Es una moda Y es un negocio Por lo tanto Se van a intentar Aprovechar de vosotros De vuestra buena fe De que vosotros Si que creéis en esto Estas empresas No quieren salvar el mundo Quieren enriquecerse Es lo que hay Madre mía El rollazo Que he pegado Pero bueno Quería hablar largo Y tendido Del tema Espero que haya quedado Clara Mi postura Estoy abierto Totalmente a debate No tan solo hacia mi Sino entre vosotros Tenéis comentarios Para debatir Sois veganos No sois veganos Habéis visto el documental No habéis visto el documental Lo único que pido Es respeto Es que estéis tranquilos Que utilicéis buenos argumentos Y no putas mierdas De comentarios Como normalmente Hay en YouTube Espero que os haya gustado Este vídeo De disertación De 20.000 horas Adiós